Hola Youtube como estan? Bueno yo bien emputado o no xd, bueno cabrones este es mi tutorial de como descargar macro flooding tall black, para algunos putos cabrones que no saben, como saben mi anterior tutorial era el macro flooding tall blue xd espero que les haya servido, si no saben el macro flooding solo hace que tu keko diga las cosas mas rapidas xd es una mierda en verdad pero bueno, por favor suscribanse a mi canal xd, algún dia les enseñare a como descargar algunos cursores o como descargar modificador de cursores pero aun no se cuando y esas mierdas por ahi, hare muchos tutorial xd, cambiando de tema xd, deben entrar al link que les dejare en la puta descripcion de mierda xd, bueno deben darle al puto y sensual, sexy cuadro verde tan lindo que es que dice download xd, denle donulo ad xd cabrones, deben esperar hijos de puta, cuando termine de cargar deben darle click al puto cuadro que da, rabia o no xd, xd yo ya lo tengo pero que carajos no sale cancelar pues ya que lo descargaré xd, que puta pc tengo, les aparecera una ventana al dar click xd, denle ejecutar, luego, les aparecerá en jo y le dan click y luego, les aparecerá una ventana negra, ahi escribiran los que les pique la nalga o sea lo que quieran xddddddddd, yo escribiré doble punto push xd, para hacer push extremo xd, pero ustedes pueden escribir los que les venga a su puta mente, perdonen por escribir cuecadas, ahi es que no se me vino nada al culo xd, o no a la mente xd, una vez que escriben lo que ustedes desean, xd arrasquense el culo o no xd, comprobemos si funciona xd, que puto silencio hay, recuerden presionar f2, hijos de puta que no se les olviden xd, observen hijos de la mil puta, mamamela 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 va la ropa xd, funciona a la perfección xdddd, barneyes no es un dinosaurio es un hombre disfrazado, ok me callo xd, era todo hasta la proxima youtuberos de mierda, si algun dia se cae la pagina o esta roto el link, no se preocupen, yo la reparare, o subo un nuevo link para ustedes xd, bueno yo haré mas tutoriales, sobre javo, sobre como cambiar los cursores, como les dije, modificar el escritorio, como hacer que el fondo de pantalla cambie su imagen y eso xd, bueno bie no olvides darle like, y si no te gusto, dale like cabron de mierda, suscribanse a mi sexy y sensual canal de youtube y nos vemos en el proximo video tutorial que llegare a hacer, xd a no que carajo me creo germán germen diaogno bueno bie hijos de puta, duerman bien xd, y si estudias o haces tarea al ultimo momento te diré, el dicho que dice no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana xd, no era al revés, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero yo lo dije porque no me gusta la puta escuela de mierda, bueno bie cuídense, un saludo a mis familiares de javo, ya, adios.